Estamos en comunicación con Roberto Daúl, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata. Roberto, ¿cómo lo va? José María Oficina lo saluda. Buen día. Bueno, Roberto, en este fin de año complicado que tenemos con los cortes de luz en esta región capital de la provincia de Buenos Aires, desde la subsecretaría, ¿cómo están colaborando para con todos aquellos que seguramente se están quejando a partir de lo que está sucediendo? Sí, digamos, los primeros que nos estamos quejando, los primeros somos todos los usuarios, ¿no? Con este servicio que estamos teniendo, que no es de ahora y está mostrando grandes deficiencias. Nosotros a partir de ahí, en representación de los usuarios del municipio, lo que inició el lunes pasado fue una actuación, perdón, el lunes, la semana anterior, ¿no? No, el lunes, este, AVI. Una actuación de oficio cuando había pasado los primeros días ya con las temperaturas altas y con la introducción del servicio y empezamos a recolectar en los distintos lugares todas las interrupciones, los cortes, las problemáticas y las contingencias distintas que tuvimos los usuarios a partir de la interrupción del servicio. Previamente a esto debemos tener una reunión con todos los delegados municipales, el intendente municipal, las dos empresas de servicio público eléctrico y de agua para tratar de tener una prevención de esta situación. Y, bueno, lo que estamos es justamente recolectando toda esa información porque la idea concreta que nosotros tenemos es avanzar en la cuestión sumarial porque consideramos que ha habido una grave deficiencia del servicio y tenemos elementos normativos como para poder iniciar una etapa sumarial y analizar la posible sanción a la empresa. Desde la municipalidad, sancionar a la empresa. ¿Y esta sanción cómo sería? Bueno, desde la municipalidad nosotros tenemos una facultad delegada que es por la Ley de Defensa del Consumidor y esa, digamos, no es... Nosotros no somos el organismo natural de control de esta empresa prestataria que es el organismo natural de los CEBA, que es el organismo de control de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Nosotros con la herramienta que disponemos, normativa, lo que estamos haciendo es en función de la Ley 24.240 nosotros hemos visto que hay. Primero, una no continuidad o una introducción del servicio eléctrico. En algunos casos, inclusive ha habido servicio, pero de baja tensión, de baja calidad. No ha habido información de la situación de lo que ha ocurrido. No ha habido una adecuada comunicación ni un trato personalizado, en muchos casos cuando el usuario ha llamado y no ha podido comunicarse con una máquina, en los mejores casos. No ha habido avería de artefactos, ha habido pérdida de elementos, artículos perecederos. Hay comerciantes que han perdido sus días de actividad. Todo eso, no ha habido semáforo, ha habido complicación con el tema del agua. Hay una conflictividad bastante importante que nosotros nos da elementos suficientes para considerar que tenemos que trabajar sobre esta cuestión sancionatoria, que es lo que estamos trabajando, que estamos recolectando. Lo que pasa es que, por ejemplo, ayer mismo hubo todo lo que fue zona de 19.526, lo que fue la zona de La Loma, la parte de Malvinas, 2.42, Tolosa, San Carlos. Hubo zonas muy importantes y nosotros, juntamente con los delegados, estamos relevando casos testigos en cada uno de los lugares para plasmarlo en esta actuación, con lo cual, en estos días estamos terminando esta instancia sumarial. Y más allá de esto, esta instancia sumarial en la cual están trabajando desde el municipio, no lo digo por ahí desde su secretaría, sino desde algún otro lugar, ¿se está asistiendo a lo que se puede a aquellos vecinos que están complicados por falta de luz? Sí, sí, nosotros, digamos, consta el trabajo de día a día que están haciendo las delegaciones municipales principalmente, ¿no? También, obviamente, y es bueno aprovechar el medio para manifestarlo, el usuario individualmente tiene la posibilidad de acercarse a su secretaría para hacer la denuncia y nosotros estamos en este momento publicando en cada uno de los lugares que podamos, portales, redes sociales, si los podemos alcanzar los distintos medios, el formulario de denuncia para que cada usuario que ha sufrido un perjuicio a partir de la interrupción del servicio pueda hacer la denuncia y pueda pedir su justa composición de derecho toda vez que se ha habido afectado por este corte. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y bueno, que tengan un buen... Roberto Daúde es un secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata. Están juntando y recabando información en las diferentes delegaciones para hacer una presentación nuevamente hacia el APNOS, la primera casa en la Municipalidad de La Plata, a partir de estos cortes de luz que se están llevando adelante, lamentablemente, en este final de año. Muy accidentado este final de año con respecto a la luz para la Ciudad de La Plata, para Gran Buenos Aires, para la Capital Federal.